Con Salseros, un gusto siempre aquí cubriendo esta Copa Gambetta Cup pues ahorita estamos en la punta tratando de mantenernos una fecha bajamos, pero con el equipo que tenemos, que somos amigos todos también que todos nos cuidamos entre todos, pues estamos haciendo un buen partido un buen campeonato y siempre lo que se quiere es tratar de ganar este campeonato y todos nos tenían un poco como el equipo de sorpresa y hemos dado la sorpresa También lo importante es que tienen muchos jugadores de mucha experiencia donde están demostrando ahora en la cancha, como dices tú, seguir en los primeros lugares para poder conseguir el objetivo del campeonato Sí, así es, tenemos jugadores como Cristóbal Arcaia, que es nuestro capitán Edinson Granda y más gente, que más que todo somos gente del cambio que todos nos conocemos, los típicos muchachos de barrio que jugamos entre nosotros y bueno, hemos tenido un buen equipo y seguimos ganando puntos y queremos seguir ganando puntos ¿Puedo esperar al siguiente rival? Sí, pero el siguiente rival, ningún partido es fácil, todos los partidos son complicados a veces no hay que subestimar al equipo y tenemos eso como mentalidad, ganar el campeonato así que adelante los Avengers Un saludito para Gametita Cá y también para Salseros en el deporte Un saludo para mi pana Carlos Romero, Gametita Cá y Salseros en el deporte Un saludo para mi pana Carlos Romero, Gametita Cá y Salseros en el deporte